La verdad que fue una carrera súper dura desde el principio hasta hoy. El primer día venía muy bien y me caí casi al final y me golpeé muy fuerte la mano. Desde ahí ya empecé a sufrir un poco con algunos dolores. El segundo día fue una muy buena etapa en la cual gané muchísimo tiempo abriendo pistas y encontrando bien los caminos. El tercer día tuve una caída realmente tonta y me golpeé la nariz y bueno, acá estamos así. Terminamos, deformado un poquito, pero fue una ruta 40 que marcó bastante. Una carrera increíble por lugares realmente muy buenos, muy exigente, mucha navegación, ríos, dunas, vegetación. O sea, realmente había de todo. Creo que quiero felicitar a Pablo Eli que marcó una carrera muy buena. Así que creo que yo y todos los pilotos nos vamos muy contentos de eso porque fueron cinco días muy duros a nivel de lo que se puede esperar en un Dakar. ¿Qué destacás en lo personal vos? La carrera, los caminos, el ritmo, la velocidad, pero también el aspecto psicológico de enfrentar tantas adversidades. Sí, fue muy importante estar siempre positivo, manteniendo la fe, las ganas, el entusiasmo. Cuando me golpeé, obviamente que alguna vez estaba muy dolorido y por ahí pensaba que tal vez no podía seguir o no sé. Pero bueno, siempre tirando para adelante, poniéndole el pecho y batallando, que no queda otro. ¿Otra vez quedarte afuera de una carrera? Si no es como la situación anterior, ¿no querés vivir algo así? No, no, por supuesto que no. La verdad que la caída del Dakar, antes del Dakar, fue algo que me marcó muchísimo en mi vida. Y por eso que este triunfo hoy es tan importante para mí, porque es volver a renacer prácticamente. ¿La carrera más difícil hasta ahora? Sí, la más difícil hasta ahora sí, también. Porque fue muy técnica, de muchísima navegación y se combinaron muchísimas cosas. Así que creo que sí, fue la más dura de toda mi carrera deportiva tal vez. ¿Y el mejor Kevin para el Dakar? Bueno, es el que estamos tratando de seguir formando. Hay que seguir limando algunas cosas, pero vamos por un buen camino. Yo creo que estoy trabajando bien, haciendo las cosas bien, entrenando físicamente, me estoy sintiendo muy bien. Con la moto un buen ritmo, así que bueno, hay que seguir trabajando porque siempre hay tiempo para seguir mejorando. Bueno, esta carrera ha sido una carrera bastante dura, una buena carrera. Y bueno, muy contento de la performance que he tenido aquí. Estuve siempre ahí en la lucha por las primeras plazas. El tercero día estaba incluso por delante. Y bueno, el cuarto ya me quedé sin freno de atrás, al medio de la etapa, una caída por el medio. Y bueno, Kevin ese día salía bastante de atrás y me atrapó. Y ahí la carrera prácticamente se hizo ayer. Hoy fue una etapa de 180, ya con mucha montaña, no había mucho que hacer. Había que llegar sin ningún problema y lo hice. Y bueno, contento con la segunda plaza. Había aquí un nivel muy alto de pilotos, como podías ver. Estaban prácticamente todos los candidatos del Dakar y bueno, estuve ahí siempre en alto ritmo. Y eso me deja bastante contento. Incluso haberlo hecho en una carrera tan dura como Ruta 40, que es un poco el espejo de algo que podríamos encontrar por delante en el Dakar. Si no era por esa caída, ¿vos pensás que podías ganar hoy? Bueno, si no fuera ayer, en el refueling tenía ya casi seis minutos ya adelante en la general. Y después ya todo cambió y me pasé para atrás diez minutos. No tengo dudas de que podría haber peleado hasta el último kilómetro. Y bueno, pero así es la competencia. Contento de igual forma. Las felicitaciones a Kevin que lo hizo bastante bien. Aquí es muy difícil ganarle. Y claro, que haya estado ayer por delante de él ya un buen par de minutos, pues eso tiene que alegrarnos. Y hay que seguir trabajando. Él está haciendo un buen trabajo. Es un piloto grandísimo. Y bueno, contentos por el equipo Monster Energy. On the team, que lo ha hecho bastante bien. Tenemos un doblet aquí ahora mismo, primer y segundo. Y bueno, seguir trabajando que ya viene la carrera. Del 1 al 10, ¿cómo la calificas tu carrera? Esta tiene un grado de dificultad. La tuya, la tuya. Lo que hiciste vos. Bueno, yo creo que estuve ahí por un set y medio, porque el 10 sería ganarla.